La mejor manera de edificar o remodelar tu hogar en esta ciudad es hacerlo con gente entendida en la materia. ¿Quiénes? Ingenieros, arquitectos, diseñadores de interiores, sobre todo gente que entienda y que no viole las leyes de la ciudad. Si tú tienes una casa, has comprado una casa, quieres hacer una remodelación, hazlo con los expertos, porque ellos van a dejar tu hogar como tú sueñas. Así que sigue ya a mi gente de arroba neoconstruction.com, que ellos tienen todo el personal autorizado y van a dejar esa cocina de tus sueños, las escaleras, el closet, la piscina, ventanas de impacto y todo lo que tú quieras cambiar de una manera increíble y vas a quedar sumamente satisfecho. Además de eso, van a borrar y van a rehacer ciertas violaciones que tengas en tu casa que quizás compraste así y no entendías un poco cómo era. Entra en su página web www.neoconstructiongroup.com y sobre todo, no pongas la torta, confía en los mejores. ¿Dijiste novia? ¿Dijiste novia? No, es que novia no está dentro de mi lenguaje, como que nunca lo uso, novia o matrimonio, hijos, ¿sabes? La gente de Miyako Doral me acaba de enviar este barco para poder degustar los mejores roles de la ciudad. Es el primer restaurante japonés en la ciudad del Doral, así que ustedes podrán imaginar este sabor, la fusión japonés y peruano en un solo lugar abierto los 7 días de la semana y pueden llevártelo hasta tu casa si es de tu gusto. Así que www.miyakodoral.com para que no te pierdas ni un minuto más de la mejor experiencia japonesa en el Doral. Desde hace un año aproximadamente he estado haciendo terapia de ozono. ¿Y de qué va eso? Bueno, toma una solución salina y la impregna de ozono para introducirla así en tu vena y eso produce sobre todo que se fortalezca tu sistema inmune. Pero aparte de eso, hace otras cosas como estimula tu proceso metabólico, es decir, que te ayuda a rebajar. Luego potencia la cantidad de antioxidantes en tu cuerpo, coayuda en las infecciones, promueve la regeneración de tejidos, es analgésico antiinflamatorio y mejora la circulación sanguínea. Es decir, que protege y fortalece tu organismo y sobre todo el sistema inmune para lo que estamos viviendo en este momento en el mundo. ¿Qué es que no te va a dar COVID con eso? No, porque la gente a veces se confunde, sino que te ayuda a fortalecer tu organismo para que no te dé ni tos, ni gripe, ni nada. Y si te llega a dar COVID, no te va a encontrar flacuchento, sino que te va a encontrar maiseadito, como dicen las abuelas. ¿Cómo puedes ubicarlos? A través de su página web www.ozonetherapyusa.com o a través del teléfono que ves en pantalla para que tu organismo esté maiseadito. Ya estamos de regreso aquí en George al Aire, hoy dedicándole este episodio a la serie de Luis Miguel. Hemos hablado, por supuesto, del impacto que esta serie ha tenido en Netflix, en la audiencia, con todos los fans, con los que lo están conociendo en esta época. Acá hemos hablado con una de las guionistas de esta serie, pero a mí me encantaría entrar en el tema de se ha respetado la cronología, se ha respetado los personajes, ha sido justo con la historia, lo que ha contado la serie de Luis Miguel. Se ha ceñido a lo que pasó, ha sido un poco más, ha perdonado ciertas o ha tenido ciertas licencias para contar lo que ha sido su vida. Y para eso hemos invitado a una profesional del tema, una periodista encargada de entretenimiento, de espectáculo, trabaja en el prestigiosísimo programa de hoy, de Televisa, y por supuesto ha tenido una vida llena de justamente eso, de entrar en las biografías de las personas, en la vida de esos personajes famosos, y entender y investigar sobre sus propias vidas y sus propios procesos. Con ustedes, Marta Figueroa. ¿Cómo estás, Marta? ¡Hola! Encantado de conocerte. Muchas gracias, George. Yo te conozco muy bien porque te sigo, me gusta seguirte en Instagram y me encanta ver lo que haces y todo, y bueno, fue una sorpresa que se comunicaran conmigo. Y bueno, yo aquí encantada porque además me tocas un tema que es de mis favoritos de siempre, no de ahora que salió la serie, sino de toda la vida, que es Luis Miguel. Y bueno, pues sí me puedo apreciar de ser una especialista, por lo menos con casi 30 años de experiencia en el tema de Luis Miguel. Entonces, bueno, yo creo que algo serviré y algo te podré contestar. Totalmente, y por eso me encanta que hayas aceptado, como la audiencia se podrá dar cuenta, ella es mexicana, me faltó decir ese dato, estamos comunicándonos, estás en DF, ¿verdad? Estás en Ciudad de México. Sí, estoy en Ciudad de México y bueno, me faltó decir, ¡órale! ¿No? Para que sepan que quiera de acá. Exacto, exacto. Yo encantado porque además eso, nosotros como espectadores, yo no soy para nada especialista en el tema, como espectadores recibimos la serie con mucha alegría porque obviamente uno se entera de datos que no conoce, es una vida de mucho misterio, enmarcada en mucha protección, mucha privacidad. Luis Miguel en mi país fue una estrella, es una estrella muy, muy, muy grande, como en toda Latinoamérica. Y la verdad que nosotros siempre recibimos a este personaje como, bueno, como un galán, este cantante increíble, que no sabíamos mucho de su vida, la verdad, más un poco de lo que contaba pues la prensa rosa, lo que se decía que sí sus amores, que su papá había sido un hombre un poco estricto, pero no sabíamos a detalle de lo que había pasado con Luisito Rey y quién era este personaje en su vida, lo que pasó con su mamá, lo que ha pasado con las mujeres y por supuesto el nivel de fama que yo creo que pocos artistas hispanos han logrado en el mundo, o por decir de los muy, muy, muy poquitos que han logrado ese nivel tan grande en el mundo entero. Entonces, me encanta poder conversar contigo. Primero, saber, ¿te ha parecido que la primera temporada se ha ceñido a la realidad de su vida? Yo creo que sí, sí se ha ceñido, pero desde luego que no es 100% la historia de Luis Miguel, y me refiero a los pequeños detalles, no a las partes gordas, que bueno, pues sí, sí fue así la relación con su papá, sí fue así lo que pasó con su mamá, pero los pequeños detalles sí, pues están algunas cosas cambiadas y yo creo que porque Luis Miguel, como tú bien decías, nunca de los nuncas ha querido contar más allá de su vida y no va a ser ahorita el momento, no porque tuvo que de pronto a lo mejor hacerlo por motivos económicos y demás lo de la serie, iba a decir, ahora sí me abro de capa y aquí esto soy yo con pelos y señales, obvio no, y conociéndolo mucho menos. Entonces yo creo que también hay que ver que es una serie, no es un documental, no es una biopic, es una serie con ficción, y entonces yo creo que Luis Miguel solamente nos dejó ver hasta cierto lugar, sí es su verdad, y aquí me gustaría ser muy enfática en decir su verdad, porque creo que todos tenemos nuestra verdad y lo que recordamos, a veces la mente nos juega a pasadas y a veces somos más duros con lo que nos pasó, a veces somos más blandos, a veces lo recordamos de manera más romántica, a veces de manera más dura, pero todos creo que siempre tenemos una memoria ahí, a veces selectiva, y en el caso de Luis Miguel yo creo que eso pasó y que Luis Miguel también está escogiendo contar lo que cree que nos debe decir y hasta ahí, y por eso yo creo que también hace estas mezcolanzas de cinco personajes en uno, para que no sepas bien quién es, en fin, yo creo que hizo sus trucos porque si algo le ha funcionado a Luis Miguel a lo largo de todos estos años, ha sido ser un personaje misterioso y ha sido el único que independientemente que no se parezca a nadie, que no tenga comparación por el nivel de calidad y de talento a la voz, pues es un personaje único y además le ha ayudado mucho ser así, que no sepan bien qué onda, dónde está, qué está haciendo, de dónde salió, con quién está, con quién no está, él nunca desmiente nada, nunca acepta nada, en fin, yo creo que eso es parte de su éxito y no lo iba a aventar ahorita por la ventana, me parece, ¿no? Claro, o sea, ahora tenemos una vida de redes sociales, justamente lo que decía, tenemos a las Kardashian que hablan todo el día, dónde están, qué van a hacer, qué vestidos se pusieron, qué van a comer, con quién se reúnen, con quién se acuestan, con quién no, quiénes son los padres de sus próximos hijos, todo lo cuentan, todo, y eso ha sido, bueno, el éxito quizás de lo que ha sido su vida, pero justamente Luis Miguel fue todo lo contrario, mientras más privado, mientras más difícil, mientras más el acceso era complicado, más la gente se interesaba en saber en los 90, era como, queremos saber si tiene alguna novia, y como dices tú, nunca lo aceptaba, nunca lo dementía, queremos saber si está saliendo con esta actriz, con esta cantante, ahora veo tantas cantantes o tantas figuras que quieren salir en la serie y otras que no quieren salir, hay como una disputa ahí, ¿no? Vi que en la serie cambiaron algunos nombres, o sea, cambian los nombres, por supuesto, hasta de rivalidades, como por ejemplo pasa con el caso de Cristian Castro, que le dicen el niño Valdés, veo que hay algunas personalidades del espectáculo mexicano que como que tú logras entender, ah, esto puede haber sido por la época tal cantante o tal actriz, pero no de vela, por ejemplo, hay mucha gente que ha dicho en la prensa rosa, ah, yo tuve algo con Luis Miguel, una miss venezolana que dijo, yo espero salir en la serie, y no va a pasar, eso no va a ocurrir. Mira, la verdad es que todo esto que estás diciendo y todo lo que provoca la serie Luis Miguel, es increíble, o sea, yo no he visto antes con ningún otro artista que suceda esto, ¿no? Las que están, o que creen que están, porque de muchas no se han dicho los nombres, y ellas se ponen el saco automáticamente, la más reciente fue Patti Manterola, y se hizo una noticia gigante porque ella salió a decir, no es cierto, yo no me acosté con él y yo no fui, nadie dijo nunca su nombre, ella solita se puso el saco y salió a poner un comunicado, imagínate eso tan tremendo. Este, y cualquiera puede decir, no, claro, era clarísimo que era Patti, no lo sabemos, las Garibaldi eran cuatro, y según los reportes de la época, Luis Miguel no solamente estuvo con una de las Garibaldis, ¿no? Estuvo con dos o con tres. Entonces, claro, tú te adelantas a decir que eres tú, en un arranque de, claro, fui la única porque no sabes que hubo otras, o quieres, este, y nada más quedas mal, y entonces las que salen se quejan, y las que no salen, como tú bien decías, Lucia Méndez, Erika Buenfil, pero la Machado, pero Alejandra Ábalos, pero Luz Helena, o sea, las que no salieron solitas van y dicen que estuvieron porque no las mencionaron en la serie, entonces, bueno, es una cosa, y los amigos se quejan que porque eso no fue verdad, y los que no salieron también dicen que ellos fueron los que hicieron tal cosa, entonces, es una locura lo que provoca la serie, y creo que eso es lo que Luis Miguel quería, ¿no? Como despistar a todo el mundo y que no supiera exactamente qué, también porque imagínate, se va a poner a decirnos una a una, las mujeres que estuvieron con él, pues duraría 937 capítulos la serie, y además, este, se iba a enfrentar con todas las demás del mundo, porque claro, en una época, pues te hace gracia a lo mejor estar con Luis Miguel, pero a lo mejor en esta época, no, porque ya tienes pareja, porque ya tienes hijos, porque yo qué sé, ¿no? Entonces, yo creo que para no meterse en problemas, también hicieron mezcolanza de nombres, no solamente con las conquistas, que podía ser lo más atractivo para el público, que le da igual a la música a Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? Pero también lo hicieron con personajes de su música, ¿no? Con los músicos, con los productores, con los managers incluso, yo creo que con los managers aquí, también para no meterse en cuestiones legales y todo, y claro, los que nos sabemos al dedo la historia o las fans, que saben todo paso por paso, pues sí, todos los domingos se ponen a desmenuzar y tienen una bitácora así, esto no pasó, esta fecha está brincada, esto no fue así, este señor no es. Una cosa que les digo, oigan, relájense y disfruten, o sea, no tenemos que hacer como un desmenuzado todos los domingos de la serie, ¿no? Y también creo que está muy complicado decirle a Luis Miguel, oye, no, eso no pasó en tu vida, cuéntalo bien, él sabrá, y es el único que sabe en realidad su vida, porque ni ahorita, ni antes, ni hace muchos años cuando pasó lo que nos están enseñando que pasó, sabíamos tanto a Luis Miguel, es muy difícil saberle exactamente la vida de Luis Miguel, muy, muy, muy difícil. Entonces, también es complicado decirle, eso no pasó, ¿y tú cómo lo sabes, no? Pues porque a lo mejor en la época salió en algún periódico, sí, pero a lo mejor el periódico ni siquiera era, ¿no? Porque de veras, Luis Miguel siempre ha sido, ha sido hermético. Entonces, es complicado decir que sí exactamente y que no exactamente. Claro, es un personaje, eso, el misterio siempre ha sido su capa como de protección. En el caso, por ejemplo, porque se habla mucho de los personajes de la prensa rosa y tal, por ejemplo, tengo entendido que, como lo que decías de sus managers, el tal Patricio que aparece en la serie no existió. Es como el compendio de varias personas. Sí, sí, sí. Sí, y por la época en que aparece, que aparece a la muerte de Hugo, que es decir, Hugo sí merecía que estuviera el nombre, con nombre y apellido, porque fue un personaje importantísimo y muy querido y muy importante y básico en la carrera de Luis Miguel, ¿no? Para entender su historia musical tan grande, Hugo tenía que ser mencionado sí o sí, con todas sus letras. Pero hay otros personajes que siguieron después, pues que no están, ¿no? Está Mauricio Baroa, luego estuvo un manager que fue, que lo escogió porque era amigo de su hermano, hazme un favor, como que dijo, ay, este es amigo de Alex y me cae bien, pues ahora va a ser mi manager. Claro, fue un desastre, terminó en desastre. Tuvo después otro manager que porque era esposo de su amiga, pero era un empresario gringo que no sabía nada de ser manager, pero era amigo de su amiga y fue su manager. Otro desastre, claro, pero terminaron de pleito, pero no sé qué. Ha tenido muy mal tino escogiendo managers después de Hugo López y bueno, esto de la serie yo creo que necesitaban un villano después de Luisito Rey, dijeron, pues, ¿qué ponemos? Pues un manager que es el maloso, ¿no? Y el asistente también, que es un maldito, el que le ayuda, ¿no? Pero uruguayo. Ese también es inventadísimo, porque además, sí, exactamente. Luis Miguel tiene un asistente que es encantador y si no me equivoco, creo que también se llama José y entonces las fans están enojadísimas y unas me escriben y me dicen es que no es posible porque su asistente actual es leal y es fiel y nunca le haría eso y entonces, bueno, creo que sí tenemos que entender que, pues, que es ficción y que hay detalles que yo creo que pensaron que, pues, que no afectaban tanto la realidad y que da igual si te dan los nombres o no te los dan y metieron personajes ahí que ayuden a llevar más o menos la historia, ¿no? Y que es interesante y que cuadre con lo que ellos planearon hacer de la serie. Claro, está bien el tema de tomarse las licencias de situaciones que, bueno, un poco fingir, pero hay temas delicados como, por ejemplo, el de la mamá. Ahora se dice que el cuerpo de la mamá aparece. Mira, yo creo que ese tema de la mamá es delicadísimo, siempre lo ha sido en la historia de Luis Miguel. Yo creo que él tuvo que hacer un trabajo muy, 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 muy fuerte para aceptar decir lo que ya nos contaron, ¿no? Esa, eso de que el papá la desapareció, haya sido accidente o no y que si estaba ahí en la casa enterrada, en fin, era una información que ella sabía por algunos medios, pero claro, cobra un matriz distinto cuando lo dice Luis Miguel. Entonces, no sé, yo creo que ahí se tomaron pocas licencias por la, por la, por la gravedad del caso, ¿no? Este, yo creo que ahí sí nos están contando casi, casi como fue y es un tema que le duele mucho a Luis Miguel, que le ha dolido siempre y que ha sido difícil de superar para cualquiera. O sea, a mí de repente me dicen, es que me cae gordo que Luis Miguel se ponga como una víctima. Híjole, pues si eso no es ser víctima, yo no sé qué es, ¿no? Yo no conozco mucha gente que le haya pasado lo que le pasó a él, sobre todo en los primeros años, porque luego me podrás decir que la vida lo recompensó. Y sí, lo recompensó, pero yo creo que hay heridas y cicatrices que la vida nunca te quita. Llámale a eso, ser un niño explotado que se encargó desde siempre de mantener a toda su familia y después de cuidar a sus hermanos siendo también un chamaco, lidiar con todo lo que te hizo tu papá y lidiar con lo que le pasó a tu mamá y lidiar con la fama y lidiar con el éxito y lidiar con todos los buitres, pero además cuida a tus hermanos. Yo creo que no ha sido fácil y no sé por qué la gente trae esta cosa de, no sé si les gustaría que Luis Miguel saliera como, sí, soy el villano, entonces estarían muy contentos. No sé, como que hay una parte de gente que le gustaría como machacarlo encima, no sé, tiene unos fans ahí de amor-odio muy raro Luis Miguel. Claro, y es normal, es normal porque es mucha pasión, él despierta muchas cosas pasionales y las mujeres se vuelven locas con el personaje y toda la cosa. ¿Tú crees, Marta, que esta serie da para más? ¿Tú crees que viene una tercera temporada? Esta historia yo pensé cuando empezó la segunda temporada, ah, que esto iba a hablar más, un poco lineal de su vida, entonces que esto iba a ser la parte del éxito y luego como ya algunos problemas económicos y tal, pero como va tanto hacia el pasado, se roba mucho espacio del presente, o sea, o de la, digamos, el diálogo lineal que tiene y entonces digo, ah, esto puede ser que los trece capítulos se vayan así y dé cabida a una tercera temporada. Sí, de hecho la tercera temporada ya está pactada, yo soy de las que hubiera preferido que también hubiera sido más lineal el tema porque siento que de pronto puede ser confuso y algunos a veces les suena aburrido porque no ven más acción también, ¿no? Yo creo que también muchos querían saber más cosas de Luis Miguel de las que salen en las revistas, ¿no? Más como escenas de amor y con quién y por qué y que se vea cuando le puso el cuerno y cuando pasó de una a otra y cuando conquistó esta y cómo se le iba a la otra y pero el yate, pero los yo creo que eso quería un poco ver también más cuestión del concierto, ¿no? Que eso también es una aventura estar en algún concierto, Luis Miguel, no sé si tú has estado en alguno, pero lo que sucede ahí es increíble y lo que sucede detrás de los conciertos de Luis Miguel en backstage también es increíble, o sea, la manera en cómo Luis Miguel se transporta, cómo viaja, cómo, es decir, la parte del artista también es muy interesante, no nomás ese pedacito que hemos visto yo creo que por ahí también deberían de ponernos más cosas y no tanta ficción, me encantaría, pero bueno, pues ya sé que no es un documental y que ni modo, ¿no? Tenemos que ver lo que nos están presentando, pero yo creo que sería buen momento para que también la gente que se olvidó de él y que no se acuerda que es el gran Luis Miguel, pues lo recordaran y para los chavos que creen que Diego Bonete es Luis Miguel, pues que no, que sepan que lo está haciendo increíblemente bien, pero que él no es Luis Miguel, que sí parece, pero que no, y que él está imitando a alguien que está más padre y que es el original y que sí es increíble que Luis Miguel, ¿no? Entonces, yo creo que valdría la pena que a lo mejor la tercera temporada, porque ahorita pues ya no da tiempo, ya quedan dos capítulos nada más, fuera como más, más ahí, ¿no? con cosas, con aventuras más emocionantes, imagínate la de aventuras que hay en la vida de Luis Miguel, o sea, hay muchísimas. O sea, en lo que pasó en la primera temporada que contaron de lo del accidente que hubo en el coche, donde van manejando a gran velocidad y luego caen en el agua, ese capítulo, yo no sabía, yo nunca, nunca oí en mi vida, mi mamá es fan de Luis Miguel, locura total, de todos los conciertos y mi mamá sí conoce, o sea, mi mamá lo ha visto muchas veces en vivo y yo viví Luis Miguel mucho a través de mi mamá, aunque reconozco que me sé sus canciones, aunque no tenía sus discos, lo tenía ella y ella lo ponía tanto en mi casa, yo me crié con esa música, fue parte de mi soundtrack de vida. Entonces, pero tener un dato como el dato ese, esa aventura que como tú dices, saber lo que pasó, la niña que se mete en el baño, en el clóset, sale del armario, luego terminan en un coche conduciendo, y eso no, yo no tenía ni idea, eso para mí ha sido algo totalmente nuevo, como yo, deben ser miles las personas que dirán, wow, esto no tenía idea de lo que pasó en la vida de Luis Miguel, habrá gente que simplemente disfruta del artista, pero me imagino también que como esto ha ayudado a su recuperación económica del gran artista, me imagino que da para marcha para decir, bueno, vámonos a la tercera temporada y contamos, nos vamos más al pasado y rejurrungamos un poco más allí y volvemos al presente, o sea, seguirán con esta fórmula, digo yo. Pues tal vez, pero yo creo que estamos a tiempo de pedir que la corrijan un poco, a ver si nos hacen caso, y la verdad creo que sí valdría la pena porque yo que he estado, que me ha tocado cubrirlo muchos, muchos años, pues sí, él está cerca de él, te das cuenta de un montón de aventuras y la manera de veras de Luis Miguel el conquistador, ¿no? con la mujer es increíble, este, Luis Miguel se la pasa trepado en su avión, imagínate cuántas cosas, y yo sé cuántas cosas no le han pasado a bordo de ese avión, este, lo que hace Luis Miguel en cada ciudad cuando llega es increíble, es decir, siento que podrían contar más cosas y que no sería tanto meternos en el morbo sino también en la vida del artista y saber por qué también se ha convertido en Luis Miguel, o sea, este, hay cosas muy simples como que, no sé, yo he visto a Luis Miguel ensayar sentado en un piano la canción No Sé Tú porque la va a cantar al día siguiente y lleva cantándola 25 años y cuando le pregunto ¿pero por qué la cantas si la has cantado un millón de veces me dices que no me quiero equivocar y mañana la voy a cantar? Este, son cosas que, que claro, ves y dices, híjole, este es Luis Miguel, no nomás una parte de él que hemos visto por ahí, ¿no? Y que ahí vas entendiendo y por qué tantos discos y por qué es el artista que es y por qué tantos conciertos y por qué lo quieren en todos lados donde se habla español, ¿no? Pero bueno, como dicen en mi, en mi trabajo, tu gafete nada más dice conductora, tú no eres la productora, entonces, bueno, este, ni modo, alguien más produce y tendremos que guardar nuestras ideas para cuando hagamos nuestra propia serie de Luis Miguel, pero yo sí creo que está bien realizada, sí creo que, que Diego Boneta está haciendo un gran trabajo, creo que lo que más se salva de estos brincos en el tiempo que tiene la serie es ver el trabajo de Diego Boneta de veintitantos años y de cuarenta y tantos, ¿no? Este, esta, esta cosa que tiene ahí de los brincos en el tiempo y que le sale igual de bien y que además encima de eso canta increíble cuando hace las escenas cantando, que aparte es doblar a Luis Miguel, no es doblar a Chayano, a Ricky Martin que pues cantan bonito pero no tanto y que es más fácil y que no sé, ¿no? Lo está haciendo realmente bien, entonces yo creo que es el que está saliendo ganando con este proyecto como nadie y yo creo que sí deberían de pensar más en, pues no sé, en aprovechar para darle como, como ese, ese nuevo impulso también a la carrera de Luis Miguel para la gente que lo tiene ahí guardado o para los que no lo conocen, ¿no? ¿Te pareció, por ejemplo, en el capítulo donde aparece el tema de Fran Sinatra, presentarse frente a Fran Sinatra, esa comunicación entre ellos, ese primer encuentro y todo lo del tema de Fran Sinatra, ¿te parece que eso está, es real, así fue? ¿Tú crees que fue así? Está un poco ficcionado, de hecho, creo que se conocieron en México, no en Nueva York, los datos que yo tenía es que se conocieron en México, ¿no? En la serie aparece como que se vieron en Nueva York y lo que sí es que sí, Frank Sinatra se quedó impresionado con Luis Miguel y tuvieron luego ellos más contacto y demás y sí, creo que ese fue un sueño cumplido en la vida de Luis Miguel porque de verdad sí me consta el fanatismo que tenía Luis Miguel por Frank Sinatra y por Michael Jackson que eran como sus máximos ídolos en la vida, los pudo conocer a los dos, creo que al final ya no se le hizo por ejemplo trabajar con Michael, creo que solamente grabaron una canción ahí juntos con mucha gente, no me acuerdo, fue una labor humanitaria, un disco que lanzó Michael y que invitó a muchos a participar y Luis Miguel participó también en ese disco, ¿no? como una especie de live bait, ¿no? We are the world. Exacto, y entonces fue el único lugar en que se juntaron Michael y Luis Miguel, pero en el caso de Frank Sinatra sí tuvieron más relación, sí estaban muy impresionados Luis Miguel de conocerlo y Frank también se quedó como gratamente con Luis Miguel y sí fue muy lindo y te digo, la única diferencia es que creo que se conocieron en México, no en Nueva York y yo creo que esa fue de las grandes cosas que impulsó sí su carrera y sí creo que es uno de los grandes logros que tenían que mencionar en la serie, pero no es el único, o sea, Luis Miguel ha tenido un montón y pues por estar viendo que si el manager y que es el que le rompió la oreja, pues este, se nos fue un poco, ¿no? Pero bueno, también hay que enterarse de lo de la hija, que a ver si se pone bueno en el próximo capítulo la hija y el manager, este, no sé, hay cosas que van a estar buenas, ¿no? Tú sabes que el otro día viendo, justo que acabas de nombrar a Michael Jackson, Oprah Winfield hace una entrevista a estos víctimas de abusos de Michael Jackson y ella dice una frase que yo no paro de pensar mientras veo la serie de Luis Miguel y es el tema de, ella dice, ya no hay artistas, refiriéndose a Michael Jackson, ya no hay artistas que brillen tan fuerte y uno ve la historia de Luis Miguel y uno dice, ya no existen estos niveles de artista, esto es, aquí no hay Instagram, aquí no hay fotico y me pongo tal y me quito la camisa, aquí no, aquí no hay eso, aquí hay talento, aquí hay muy poco PR personal y lo que hay es realmente escenario, talento, tablas, música, oído, afinación y proyección y dices, wow, porque ahora todo es Instagram y Twitter y no sé qué y entonces me pongo tal y me saco una foto contigo y no sé cuánto y todo es el tuning y vamos a ponernos la voz así asado y cuando lo ves en vivo dices, pero esto no se parece a lo que suena en el Spotify, entonces es increíble el ratificar esa frase de Oprah en donde dice ya no hay artistas que brillen de esa forma, no hay artistas que tengan ese brillo. No, yo creo que Luis Miguel es de los pocos que quedan de ese tamaño, yo sí creo que él tiene algo que no tienen los demás, desde luego sí creo que la voz que Luis Miguel no la tiene nadie en el mundo, por fortuna sigue teniendo esa voz porque la gente se queja mucho de pronto del físico y yo digo pues sí, es una lástima que ya no sea el avión de hombre que era pero no es modelo, Luis Miguel es cantante y mientras siga teniendo adentro del cuerpo que sea más gordo, más flaco, con menos pelo, con más pelo, esa voz pues sigue siendo Luis Miguel porque lo que le hace es cantar y se para en el escenario y abre la boca y se te olvida si ya se le pasó el sol, si ya se le puso raro el pelo o si está más gordo o más flaco, y yo creo que mientras que Luis Miguel conserve la voz pues estamos del otro lado pero yo creo también que la gente que no cree mucho en Luis Miguel es porque no lo ha visto en vivo y no lo ha tenido enfrente, o sea, sí Luis Miguel es de estas pocas personalidades que quedan, que te hace cuando lo ves, bueno, cuando sale al escenario ese rugido, tu mamá te lo podrá contar o te lo habrá ya contado, cuando Luis Miguel sale al escenario ese rugido del público cuando aparece en escena es increíble, o sea, ese, no, de toda la gente cuando él sale es impresionante, ya no te quiero decir cuando te lo topas enfrente la reacción también de la gente y no te estoy hablando solamente de las fans sino te estoy hablando de estos maridos o de estos novios que le dicen a la otra ay, ¿por qué te gusta tanto? ¿para qué gritas tanto? y ay, no sé, que cuando lo ven también ellos es como así, ¿no? cuando lo tiene enfrente porque sí, tiene una personalidad magnífica, sí es impresionante, sí es un señor guapo desde luego que te digo ya no es ese chavo que era una locura de hermoso pero sí es un señor guapo y sí lo que tiene Luis Miguel es una personalidad impresionante, o sea, Luis Miguel se te para enfrente y te quedas mudo, entonces, yo sí creo que que habría que valorar más la carrera de Luis Miguel y que ojalá que cuando regrese que sea pronto ya que vuelvan los conciertos no sé, lo veamos desde otra óptica, ¿no? desde la óptica pedazo de artista que es, no desde la óptica de como es un señor que no se junta con sus hijos ya no lo voy a ver en el concierto, no, pues qué raro, no veríamos a nadie ni compraríamos discos de nadie ni veríamos ninguna película ni prenderíamos la televisión si nos vamos a esas cosas de estar juzgando, ¿no? Yo qué sé. Claro, claro. Marta, tienes un libro nuevo Las historias que nunca contamos. Sí, sí, es un libro que salió en plena pandemia con un compañero, con René Solorio y pues contamos ahí cosas que nos han sucedido a él y a mí durante muchos años con muchos artistas. Por supuesto, hay algunas que contamos de Luis Miguel, hay de Lupita Alesio, de Cristian Castro, de Gloria Trevi, de Belinda, este, de todo el mundo, ¿no? De Thalía. Salió el año pasado en plena pandemia que, bueno, fue emocionante sacar un proyecto cuando estábamos todos encerrados. Total. El editorial se aventuró a sacarlo y nos ha ido muy bien. Y, bueno, pues ahí está. Ahí está y es un libro que iba a ser de verano, que iba a ser un libro muy divertido y, pues, al final salió ahí a fin de año en medio de un mundo raro, pero, bueno, ahí está y tiene historias curiosas. Una que contamos ahí, por ejemplo, ahora que estamos en el tema Luis Miguel, es que lo que poca gente sabía es que Luis Miguel a veces cuando vivía en Acapulco, en esta casa que ahora se ha hecho tan famosa, aunque ya nos dé hace muchos años, era que Luis Miguel a veces a las 3 de la mañana, porque es un señor que vive de noche, está acostumbrado a estar despierto en la noche y dormido casi todo el día, se iba a comprar pinturas, pinturas para su casa en la tienda Walmart, entonces se iba en Acapulco y era muy curioso porque era a las 3 de la mañana y él iba y compraba estos botos de pintura y entonces, porque le gusta mucho hacer cosas en su casa, entonces, no sé, me contaban las caras de la gente cuando lo vi entrar, básicamente, pues, eran las cajeras que estaban en el turno de la madrugada y el señor ese que... El que hace así el piso, el que le saca brillo con esta máquina, ¿no? Él era el que saludaba a Luis Miguel porque pues no había nadie más, él y su guardaespaldas comprando botos de pintura en Acapulco, entonces digo, son cosas que la gente pronto no sabe y que son cosas curiosas ahí que nos toca de pronto vivir o conocer a los que estamos un poco más cerca, ¿no? Entonces, bueno, como ese detalle hay muchos de muchos artistas y bueno, volviendo a Luis Miguel te digo que es un tema que podíamos estar las horas hablando, ahorita, pues, es el tema de sobremesa de todo el mundo, ¿no? Te caiga bien o te guste o no, todo el mundo tiene que ver con la serie y qué dijo y qué no dijo y ahora por qué y esto no es verdad y esto sí es verdad, es muy curioso el fenómeno que provoca, Este libro, las historias que nunca contamos lo podemos encontrar en Amazon. Sí, se puede encontrar en Amazon, se puede encontrar en casi todas las librerías online, está tanto en México como en los Estados Unidos y bueno, pues yo creo que la van a pasar bien, es un libro de datos curiosos, hace algunos años publiqué un libro de Luis Miguel y luego salió otra edición, en fin, pueden encontrarlo también por ahí para las fans de Hueso Colorado, tiene fotos originales que nadie más conocía y de esas que, tesoros de las fans que me encontré por ahí y tiene más que ver no con la historia de Luis Miguel desde su abuela y estas cosas que hay en otros libros, sino la historia que a mí me ha tocado como periodista vivir a lo de Luis Miguel, ¿no? Este, durante muchos, muchos años que me asignaron a cubrirlo, entonces bueno, cuento un poco aventuras y desventuras que me ha tocado con el sol y entonces también está muy divertido, se llama Miki, el libro y también pues está por ahí en las tiendas digitales y en todas partes. Perfecto. Marta, gracias, gracias, gracias por atender la llamada, por tu experiencia, por todos tus años que justamente has narrado en estos minutitos que hemos compartido, gracias por tu cariño, te mando un abrazo muy grande, ojalá nos podamos conocer pronto y muchas bendiciones y mucho éxito con las historias que nunca contamos ahí en Amazon. Te lo agradezco muchísimo, George, un abrazo a ti, a tu equipo, a la gente que te sigue, gracias por el espacio, por la oportunidad y bueno, yo encantada, cualquier día te caigo allá en Miami, que me encanta ir por allá, ahora que ya estoy vacunada y estoy muy feliz, ya podremos volver a viajar y podremos retomar un poquito la vida como era antes, así que bueno, cualquier día te caigo por allá. A la orden, un beso muy grande, cuídate mucho. Bueno, ahí tuvimos a Marta Figueroa, qué buena entrevista. Qué de datos, señores, qué de datos. A mí me queda simplemente decirles que ha sido un programa, déjame quitar esto para que la gente en la cámara me pueda ver bien, porque si no se ve un poco uno como raro con la computadora que he atravesado, que la serie está increíble, que los actores son maravillosos y eso, retomo la frase y con eso quiero cerrar, de Oprah Winfrey diciendo ya los artistas no brillan de esa manera, ya ese, ella llama Sparkle, ese brillo de una María Carey, de un Michael Jackson, de Madonna, de estos artistas que se hicieron a pulso, con talento, con reinvención, con propuestas, un Luis Miguel, bueno, un José José, esa voz de profunda, claro, ahora todo el mundo está, ¿cuántos millones tiene? 27 millones, ese es el que manda, ahora mandan otras cosas, mandan las redes sociales, mandan los likes, mandan eso, pero realmente el brillo de talento de artistas que existía en esa época, un Luis Miguel, ya poco se ve, así que, qué bueno que tuvimos este programa, gracias por suscribirse en el canal, darle like a los videos, compartirlos, comentarlos, díganle si nos gustó, si les gustó, si les parece que atendimos el tema como se debe, como es lo propio y recordarles que estamos cada miércoles para que usted goce con este programa de George Salaire. Te quiero. ¡Gracias!